y hola chicos bienvenidos ustedes a un nuevo vídeo más para este canal ellos igual a nada vamos a dar sobre la actualización que exactamente viene día martes 16 y explicar un poquito lo que viene viene exactamente lo que es el cross server ya específicamente comprobado y va a ser un vídeo de cómo explicar para pasar todas nuestras cosas una cuenta y de una cuenta otra y cosas así no bueno vamos con el primer punto que sería nuevo contenido que estaremos diciendo esto tenemos un nuevo evento nuevo algo disponible nuevo contenido que está disponible ahora que es el cross switch es como un nuevo evento pero tenemos dentro de este evento tenemos misiones diarias disponibles para obtener boletos apuestas a los tíquitos negros los que los otros también tenemos tokens de intercambio los boletos de remodelación si no me equivoco como dice que estos son otros veces exchange stock el dinero que son los toques diferentes y los ver tickets son unos tickets diferentes ya podemos ir al sitio web de apuestas para mejorar apostar y ganar ok en este de switch en el primer punto dice que completamos misiones diarias y nos darán como unas fichas y unos boletos que son para apostar es una nueva fichas y unos nuevos boletos que los usaremos para apostar en este nuevo evento llamado ros switch imagino que este tipo como casino o algo para eventos lo que usaremos aquí son los tickets y los tokens podemos apostar boletos y los tokens y podemos intercambiar por a por otras cosas no podemos apostar y ganar así que está muy cool que le meten nuevas cosas y para inter y interactuando más con el juego me parece muy bien ok el segundo punto que es aquí el gol bot el modo oro como siempre cambia esta semana ahora va a ser solamente sniper battle batalla de francotiradores como siempre ha pasado esto se desplegará una gran cantidad de rifles y francotiradores accesorios y después de la actualización ya sabemos toda la nada que va a pasar no el nuevo modo será solamente snipers aquí y después de la actualización se puede comprar directamente a farm looks comprados directamente desde la tienda interfaz de armas de fuego podemos ir a comprar las 15 nuevas que no harán obviamente como siempre para el ser punto es lo más importante creo de la actualización con el primer punto que es el road switch pero muy bien que se viene lo que es el cross server es optimizado las vistas el cross server ya la función completa dice aquí añadiendo el botón de importación deluxe para importar en que está en la interfaz del juego que también ya mostraré un vídeo de cómo hacer exactamente aquí y para las que no saben que es el cross server es cambiar todas nuestras skins tanto de coches como de nosotros de personas de vehículos de armas de un servidor a otro nada podemos transferir lo que son las de quien del coche de nosotros de un servidor a otro con la misma cuenta de facebook o google play entre paréntesis aquí dice incluido para móviles y para pc servidores para móviles y pc podemos si tú jugas en pc y quieres algún día pasarte a móvil con todas tus skins puedes pasarla tranquilamente si algún día tú jugaste móvil y te compraste modo de skins y ahora jugadas en pc puedes pasar todas tus skins de móvil a tu pc sólo recuerda tener víncula las mismas cuentas pueden ser la de facebook o las de google play y como se vinculan aquí ven en la parte derecha dice pc sessions es para iniciar sesión en pc así es que ahí está el son y dice ahí para iniciar la sesión en pc y aquí dice un punto importante que las cosas importadas o sea las skins solamente se pueden usar equipadas pero no podremos es upgrade o reciclar las no sabe imagino que eliminarlas o mejorarlas imagino bueno esto se añadió que también había una actualización anterior de la nueva función que vamos a poner que serán como para ver anuncios para ganar las estrellitas que esas estrellas ya no sirven no sirven nada sino para que una caca no sirven para nada esas estrellas pero bueno como de esto serán vídeos anuncios que tú si tú desees no te ocasiona y quieres ver un anuncio para entregarlo a un par de las estrellas del juego las star diamants como lo llaman bueno esto solamente es disponible para android dispositivos android dice que ahora están testeando posiblemente para ellos en los siguientes periodos imagino porque aquí se han perdido entonces también para ellos pero aquí sea android así que hagámosle caso que esto es solamente para android y en las cajas de las de las estrellas se añadieron más tickets negros el segundo punto que es la experiencia de la optimización del juego dice que se añadió el botón de cancelar disparo en la función de él como se llama la del arco y flecha que era una cosa del largo fecha era bueno pero cuando los provee me acuerdo no tenía el botón de cancelar esa tenía expresión al botón de disparar a tu flecha pero no podías cancelarlo una vez presionado no podía cancelar el disparo y tienes que votar la fecha sí o sí y muy buena opción que han añadido pero igual nadie usa esa ballesta bueno no es ballesta arco y flecha perdón dice que en el mapa aquí el island se han ajustado los sniper m110 lo que ya teníamos aquí pero se han reducido estos snipers muy bien igual casi nadie los usa vamos a usar siempre la adoro m o la car 98 dice que en el mapa fearless en el mapa grande que casi nadie juega que solamente juegan a los que están ya saben no los que están al máximo con puntos ahorita aquí se ha añadido lo que es fue la adoro m y la sv no sé cuál era más de esa pero bueno creo que es la svd creo me imagino que sí pero bueno añadió un estado dos o dos snipers en el mapa grande son dañaron lo ajustaron más o sea que aparezca más o que aparezcan menos optimizado en la parte cuando alguien te quiere invitar en la parte de la interfaz del juego también optimizaron que es el modo epic flash a la interfaz igualmente ajustaron lo que es nivel 2 y nivel 3 la llamada del epic flash a los premios también se utilizaron un poco la interfaz y algunas imágenes de carga del juego y algunos efectos demás también se utilizaron algunos outfits algunos paracaídas y sprays y texturas de sprays detalles pequeños que hacen mejor al juego y más pesado y más mierda a la vez dice que también se utilizaron el nombre de algunas miras o sea que se utilizaron el nombre de algunas miras para que coincidan con otros efectos con los efectos de los que tiene que tener realmente la mira y nada han aumentado las posibilidades de información o sea ha aumentado la antihack en otras palabras para el tercer punto tenemos para los clientes de pc optimización del juego para el pc que ya podemos presionar enter para enviar un mensaje en el chat que no ha soportado o sea que ya podemos abrir un chat del juego no sé por qué esto ya creo que se podía pero bueno ha optimizado esto mejor todavía también en la parte de la interfaz y dice que se añadieron un botón de copiar en mi código de invitación la que todo el mundo tenemos nuestro código invitación para reclamar la pan roba de si no me equivoco también optimización de la clave de pc no sé qué significará eso pero bueno clave que y piscis la clave de pc dice que cuando presionamos escape para hacer la interfaz abierta en un partido que es normal pero vamos a tocamos escape game o seguir en el juego pero bueno esto ya está aquí solamente que ha optimizado estos botones y estas nuevas funciones igualmente dice que también añadieron unas unas funciones de desplazamiento para lo que es el mouse en el scrolling o sea que la mejora del scroll que es la rodita del mouse o sea mejora un movimiento del mouse o otras palabras dice en el cuarto punto que son los errores corregidos dice que se arregló el error de cuando había una falsa detección de anti-hack en el sistema corrido en lo que es la carrera mortal en el modo carrera mortal al parecer ha habido falsas detenciones de hack han baneado injustamente y al parecer han arreglado un poco esto dice que también se solucionó el problema cuando algunos jugadores saltaban encima de los coches y se veía invisible automáticamente muy bien se agarran a sus bugs de mierda también se solucionó el problema cuando el efecto de vídeos rotos o sea cuando destruimos una ventana que este efecto desaparecía cuando teníamos la configuración baja también se solucionó el problema donde los los datos de la munición obtenida en la que era zona de preparación aún estaba disponible después de que se estableciera y también se solucionaron los problemas cuando teníamos android con la versión el 8 android 8 o sea las versiones no 8 9 10 hasta que android haya o sea también se solucionaron algunos positivos con también se solucionaron algunos dispositivos con android 8 que no les salía nunca la pantalla completa les salía la pantalla incompleta ahora se puede mostrar todo en pantalla completa y nada esto es todo la actualización gente y recuerden que lo más importante aquí fue el cross server que por fin estará hecho para todo y lo que es el rose switch que es el nuevo evento donde podremos apostar y ganar premios e intentar cambiar cosas así es que nada hoy día martes es justamente las horas justamente a las 6 se comenzó a utilizar y imagino que se actualiza a las 7 me imagino no estoy seguro exactamente 7 7 me hace que me actualizar creo que es una hora una hora y media pero por ahí va no no recuerdo bien pero por ahí va así que nada gente espero que les ha gustado mucho este videito dejar su buen like si les ayudan información y recuerden que yo soy Guara y adiós de Guara Guara y con esa de marca ha 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 ¡Ohhh! ¡Ja ja! ¡Se murió! ¿Qué te dijo entonces? ¡Córtalo ahí! ¡Córtalo ahí! ¡Abre la cara! ¡Abre la cara! ¡Alguien ayuda a esa sirena! ¿Qué te pasó Guara? ¡Pobre! ¡Deja a ver! ¡Te ayudo! ¡Aguanta! ¿En qué se pegó? ¿En qué se pegó? ¿En qué se pegó? ¿En qué se pegó? Y este fue el fin de Guara ¡Por burlárteme de los míos! Le dieron duro a Anastasio Las caídas de Guara terminan mal ¡Joder! ¡Joder! ¡Corta! 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 ¡Déjame ver el video! ¡Quiero ver! ¡Salud! ¡Mispechame! ¡Mispechame! Soy el hombre con problemas pero sigo feliz ¡Sigo yo!